Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, Fray Cervando Teresa de Mier negó las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre de 1794, con motivo de un aniversario más de la aparición a Juan Diego de la Advocación Mariana de Santa María de Guadalupe, el sacerdote y político liberal Fray Cervando Teresa de Mier o el padre Mier, como también se le conocía, niega la aparición que la Virgen hizo a Juan Diego el 12 de diciembre, pero de 1531, aduciendo que, como ustedes recordarán, la Virgen de Guadalupe se aparece con el objetivo de mostrar el amor y la doctrina cristiana a los naturales mesoamericanos. Sin embargo, Fray Cervando niega esto, aduciendo que los nativos ya habían aprendido la doctrina cristiana por medio del apóstol Santo Tomás, quien, según Fray Cervando, había venido a tierras mesoamericanas muchísimos años antes de los conquistadores españoles en 1521. Pues recordemos que, aparte de los conquistadores militares, también vinieron muchos frailes, cuyo trabajo era evangelizar y enseñar la doctrina de Cristo a los nativos mesoamericanos. Entonces, según Fray Cervando, y su teoría negando las apariciones, si los nativos ya habían aprendido la doctrina cristiana de manos del apóstol Santo Tomás, pues la conquista española y posterior dominación ya no tenía razón ni justificación de ser. Por este motivo, Fray Cervando fue expulsado por el virrey Francisco Javier de Talamanca, la conquista marqués de Branciforte, a Londres, Inglaterra. Lugar en el que, sin embargo, Fray Cervando no la pasó del todo mal, pues ahí conoció al militar español originario de Navarra, Javier Mina, al que convence de venir a la Nueva España a pelear en favor de su independencia. Pues recordemos que Mina estaba también exiliado en Londres, Inglaterra, debido a que después de las guerras napoleónicas, Mina se opuso a la restauración del absolutismo de Fernando VII, una vez que éste recuperara el trono tras salir libre de Francia en 1815. Entonces recordemos que Fray Cervando viene acompañando a Mina cuando éste desembarca en Soto la Marina en el año de 1817. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico JJVL1957.com. No se olviden de darle de ahí para arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo constantemente. Me pueden localizar en mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo, a través de mi número de WhatsApp, 477-24-77-110. Me pueden leer todos los viernes en el diario digital La Otra Plana, con sede en Torreón, Coahuila, y todos los jueves en el diario digital Verdad es Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital. Muchas gracias y hasta la próxima semana.